La Miss Bolivia Fernanda Prodesec ha perdido la corona por unos comentarios que han causado polémica, en los que alegadamente infringió las reglas de comportamiento, según los responsables del concurso. Pavicic deberá devolver la corona y todos los premios y reconocimientos recibidos durante su reinado y su lugar será ocupado por la segunda finalista, María Camila Zanabria, informa la revista People en Español. De acuerdo con la organizadora del concurso de su país, Promociones Gloria, la joven de 23 años compartió mensajes racistas y discriminatorios hacia sus contrincantes en la carrera, al título mundial, lo cual incumple las cláusulas y reglas a seguir de una reina de belleza. Emitir públicamente expresiones inapropiadas sobre sus pares candidatas al Miss Universo dañan la imagen del título y de la organización, expresó la agencia a través de un comunicado. En un video en Instagram, que al parecer ya fue eliminado, Pavicic descalifica a las aspirantes de otros países con las que competiría en la gala de Miss Universo del próximo 4 de enero en Nueva Orleans, en los Estados Unidos. De acuerdo al Daily Mail, en el video supuestamente tilda de, viejas, a las participantes de Paraguay, Brasil y El Salvador. De las de Ecuador, Aruba y Curacao decía que entraban en la categoría de, gracias por participar, mientras que consideraba que Miss Venezuela y Miss Perú parecen, transexuales. Además, dijo que Miss Argentina parecía Miss Potosí, en un tono aparentemente de desprecio hacia esa región de Bolivia, cuyas autoridades posteriormente se mostraron indignadas. La decisión de retirarme la corona de Miss Bolivia es absolutamente injusta, porque nunca hice comentarios, ni declaraciones racistas o discriminadoras en contra de nadie, expresó en sus redes sociales. Me parece inaudito que en los argumentos que expone para mi destitución, Promociones Gloria repita acusaciones probadamente falsas, las mismas que abundaron en las redes sociales junto a insultos y agravios en contra mía y de mi familia. Creo, además, que está sentando un precedente muy negativo para el certamen de Miss Universo, pues se quita el título a una persona por acciones que no cometió. La joven agregó que de esta situación ha salido un aprendizaje que la fortalece para seguir luchando por sus metas. La organización reveló que designó a María Camila Zanabria, la segunda en el certamen de Miss Bolivia, como la representante de su país en el concurso mundial.